Tres personas murieron dentro de una vivienda en calles de la colonia Santa Bárbara de la Alcaldía Iztapalapa. Inicialmente se hablaba de una intoxicación por gas, sin embargo, personal de protección civil lo desmintió. Al momento y para la utilidad de ustedes, queda descargada la situación de que haya sido alguna puga de gas. Ocurrió en el departamento 101, ubicado en la avenida de las Culturas Prehispánicas. Paramédicos de la demarcación llegaron para confirmar el deceso de un hombre de 67 años de edad, una mujer de 57 y una joven de 27. Peritos continuaron con las investigaciones de cuál fue la causa de su muerte. Van a seguir las labores de los peritos para determinar la causa, pero en este momento pueden ingresar a su domicilio. En otro punto de la ciudad, fue asesinado a balazos un hombre en el paradero de la raza en la colonia Vallejo de la Alcaldía Gustavo Amadero. Ocurrió muy cerca de la entrada a los andenes del metro. El responsable intentó escapar a bordo de un taxi, sin embargo, logró ser detenido calles más adelante por policías capitalinos. Fue presentado ante el Ministerio Público y será ahí donde se determine su situación legal. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.